Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Estamos exprimiendo el limón para nuestro pastre de limón Ya tenemos la capa de galletas listas Ahorita vamos a echar las tres leches en la escuadora que está ahí Vamos a llenar todas las gasitas Vamos a licuar las leches Para tomar el limón a la licuadora Vamos a licuar un minuto y medio Ya tenemos la mezcla lista, ahora se la vamos a echar a la calle Ahora vamos a poner otra capa de galletas Otra capa Listo, ya dejamos otra capa Ahora vamos a echar más Ahora vamos a rayar las leches Con el que está acá lo vamos a destapar Vamos a hacer el que se quede pegado Y esto lo vamos a hacer Y todos vamos a coger pizquitas y las vamos a echar Ahora lo vamos a llevar al refrigerador Una noche entera en el refrigerador Y el día siguiente lo vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!